Las máquinas de peluches son muy complicadas. ¡No puedo sacar a este cachorro! ¡A mí! ¡Elígeme! ¡No! ¡A mí! ¡Oh, sí! Este masaje de cuero cabelludo se siente genial. ¡Oye, vuelve! ¡Quiero más! ¿Qué debo hacer con arcilla? ¡Auch! ¡Auch! ¡Hice un caballo! ¿Llamas a eso arte? Correcto, debería mezclar dos colores. ¡Ah! ¿No es suficiente? El ambiente en una mesa de póker es tan tenso. Las fichas del juego están jugando al monopolio. Doble o nada. Todo adentro. ¡Mi turno! ¡Cinco espacios adelante! ¡Lo quiero todo! ¡Soy el rey del mundo! ¡Siguiente movimiento! ¡Soy rico! ¡Pero todos los juegos tienen que terminar. ¡Ah! ¿Qué está pasando? Esta caja de muñecas es muy difícil de abrir. ¡Estúpido paquete! ¡Oh! ¡Ayuda! ¡Sálvame! Voy a ponerle las pilas. ¡Wow! ¡Estoy cargada! ¿Quién quiere jugar? ¡No puedo esperar para comenzar el juego! ¡Estoy muy emocionado! ¡Empecemos! ¡Tengo que superar este nivel! ¡Vamos! ¡Más rápido! ¡Estúpido juego! ¡Oye! ¡Tómatelo con calma! ¡Qué grosero! ¡Feliz cumpleaños, cariño! ¡Qué osito de peluche más adorable! ¡Pero le falta un ojo! ¡Sé qué hacer! ¡En su lugar coseré un botón! ¡Ahora eres incluso mejor que antes! ¿Mejor? ¡Eso es amable de tu parte! ¡No hay agua! ¡Tengo que conseguir más! ¡Cargando! ¡Estoy listo para pelear! ¡Ataque! ¡Toma esto! ¡Ja! ¡En el blanco! ¡Esta slime es tan agradable y pegajosa! ¡Oh, sí! ¡Soy libre! ¡Jugar con esto es muy divertido! ¡Ups! ¡Oh, no! ¡Ahora está arruinado! ¿La basura? ¿Qué acaba de pasar? ¡La pistola Nerf está cargada! ¡Fuego! ¡En el blanco! ¡Y si es una ametralladora! ¡No, eso es demasiado! ¡A todo el mundo le encanta el badminton! ¡Estoy volando! ¡Estoy volando! ¡Oh, eso es tan asombroso! ¡Volando de un lado a otro todo el día! ¡Ups! ¡Estoy atascada! ¡Oh! Las negras hacen un movimiento y ganan. ¡Prepárate para morir, peón! ¡Es hora de salir de aquí! ¡Nunca te interpongas en el camino de la reina! ¡Ja, ja! Barbie y Ken se enamoraron a primera vista. Pero no todo el mundo parece tan romántico en el mundo de los juguetes. ¡Ken, bésame! ¡Oye! ¡Uf! ¡Qué incómodo! Jugar con una pelota que rebota nunca pasa de moda. Este chico puede hacer tantas volteretas como quiera. ¡Wiii! ¡Flotar por encima del suelo se sienta tan increíble! ¡Vuela, cometa! ¡Oh! ¡Estás atascado en el árbol! ¡Que alguien me ayude! ¡Bájenme! Google tiene todo lo que necesitas. Pero mi Google no tiene una cosa. ¡Internet! Estoy procesando su búsqueda, señor. ¡Un dinosaurio! ¡Genial el juego de los dinosaurios! ¡Me encanta! ¡Corre, bebé! ¡Un monstruo! ¡Ayuda! ¡Sé cómo vencer al dinosaurio! ¡Cactus puntiagudo! ¡Oh, no! ¡Mi dinosaurio se topó con un cactus! ¡Hacer una palabra usando cubos solo parece fácil. Intentaré esto. Intentaré esto. No, esto es mejor. ¿Qué tal esto? ¡Puedo hacer que funcione! ¡Vamos! ¡Estoy cansado! ¿A dónde se fue? Es culpa de la mesa. Pondré un cubo debajo de la pata para que se sostenga. Oye, ¿en serio? Estoy bien. ¿Qué palabra ves? Comenta abajo. ¡Ja, ja, ja! ¡Perdedor! No alcanzarás el objetivo incluso si está enfrente de tu nariz. La clave para los tardos es la práctica. ¡Oh, no! ¡No! ¡Ella lo hizo! Los boomerangs son divertidos para las personas que no les gusta caminar. Tan pronto como digas adiós, ya está de vuelta. ¡Hola! ¡Buenos días, mundo! ¡Siente el dolor! ¡Auch! ¿Por qué me estás torturando? ¡Eso duele! ¡Auch! ¡Lego me está matando! ¡Fui atacada! ¡Mantente alejado de mi pie! ¡Auch! ¡No quise! ¿Quieres jugar fútbol? Sabía que terminaría mal. Y aquí hay una pelota de baloncesto. ¡Oh, no estés triste! Le puede pasar a cualquiera. Ken y Barbie son una gran pareja. ¿Y si los cambio? ¡Ken! ¡Te ves genial en rosa! Barbie, esta chaqueta te queda bien. ¡Eres tan linda! ¡Sí, mamá! ¡Ya voy! ¿Se ha ido? ¿Puedo respirar? Creo que este vestido me hace ver gordo. ¡Me gusta! Ken, arregla la correa. ¡Esto es mejor! ¡Oh, ella viene! ¡Exhala! ¡Los AirPods son geniales! ¡Oh, mis auriculares! ¡Sálvame! Aquí estás. ¡Te tengo! Perteneces a mis oídos, no a las escaleras. Una estrella aquí, un círculo aquí, una cruz. ¡No funciona! ¡Esto es muy difícil! ¡Déjame entrar! ¡Necesito entrar! ¡Oh, ahora estoy atascada! ¡Qué día tan estresante! ¡Necesito calmarme! ¡Me encanta mi suave calmante para el estrés! ¡Oye, tómalo con calma! ¡Este es un masaje duro! ¡Bien! ¡Ahora me siento mucho mejor! ¡Gracias, Slime! ¿Qué haces cuando te aburres? ¡Jugar con un spinner! ¡Esto es muy divertido! ¡Más rápido! ¡Oh, no! ¡Es demasiado rápido! ¡Es tan satisfactorio! ¡Alto! ¡Al fin! ¡No otra vez! ¡Mi lápiz se rompió! ¡Tomaré uno nuevo! ¡Hay muchos lápices en los cajones! ¡Woohoo! ¡Hora de la fiesta! ¡Lo siento! ¡Hay una solicitud urgente para ti! ¡Tienes que irte! ¡No te resistas! ¡Oh! ¡Este nuevo lápiz es bonito y afilado! ¡El roto puede quedarse aquí! ¡Aquí mismo, señor! ¡Woohoo! ¡Oye! ¿Cuál es su problema? ¡Hola! ¡Soy el señor Pato! ¡Cuac! 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 ¡Estás tan cerca! ¡Es rosa, tiene hocico y dice oink! ¿Es un cerdo? ¡Sí! ¡Adivinaste! Bradley, eres el siguiente. ¿Soy linterna verde? ¡No! ¡Tienes una capa! ¡Patichico! ¡No! ¡Es roja! ¡Y eres alérgico a la kriptonita! ¿Hablas en serio? ¡No puedo creer esto! ¡Tienes una S en el pecho! ¡Spider-Man! ¡Fracaso épico! ¿Te gustó nuestro video? Entonces comenta a continuación y dinos qué juguete te gustó más. Y no olvides darle me gusta a este video, suscribirte al canal y hacer clic en la campana para no perderte ningún video nuevo y gracioso de Troom Troom.